Buenas tardes y bienvenidos. Hoy arrancamos una serie de transmisiones en vivo, como parte de la campaña de Lume Pesca para dar a conocer algunos de los éxitos y buenas prácticas de la industria pesquera y agricola en México. Durante los próximos meses realizaremos una serie de sesiones en vivo, con los que además de informar también trataremos de responder todas las preguntas que surjan al respecto. La sesión de hoy estará dedicada a un tema de relevante interés, que se llama La importancia y beneficios, así como los logros de la sustentabilidad de la industria mexicana y de pescados y mariscos. Para ello está con nosotros un experto, el doctor Luis Burillón, vicepresidente de Sustentabilidad de Lume Pesca y un experto en todo lo relativo a la pesca sustentable en México. Lamentamos que Álvaro de Tomás no esté con nosotros por el intenso tránsito en esta ciudad, pero doy paso a nuestro experto Luis para que nos dé una introducción de lo que es la importancia de la pesca sustentable en México. Gracias, gracias Jesús y un gusto estar acá y platicar con todos ustedes. La pesca sustentable, bueno, pesca y agricultura, porque generalmente cuando hablamos de pesca se nos olvida del sector acuícola también parte de este negocio. En la sustentabilidad estamos hablando en términos muy sencillos de hacer la industria, hacer la pesca, hacer la agricultura de manera que dure para toda la vida, que no se acabe el pescado, que no se dañe de manera significativa el medio ambiente, que haya una actividad que permanezca y que genere empleos, que genere economía, que genere competitividad. Entonces la sustentabilidad tiene no solamente la parte ambiental, sino también la parte social y la parte económica. Y de eso se trata la pesca y agricultura sustentable, hacer una pesca y agricultura de manera tal que permanezca por el tiempo. A veces tenemos que considerar la parte, digamos, la parte jurídica, la parte delegacia, la parte de las reglas que tiene el país, pero también la investigación y todo el conocimiento que tienen los productores, también las necesidades del mercado, las tendencias y la sustentabilidad ya se ha convertido en una necesidad, ya dejo de ser una moda o algo exclusivo y elitista solamente para ciertas personas. Ahora todo el mundo quiere sustentabilidad y todo el mundo demanda sustentabilidad y pues sí es un reto, pero México lo ha hecho bien. ¿Y quiénes están participando en el tema de sustentabilidad de la pesca y mariscos en México? Pues todos, todos los que tienen que ver con la, le llamamos la cadena de valor o la cadena productiva, desde los pescadores, los productores de acuícolas, los compradores, los comercializadores, los mayoristas, los distribuidores y al final de la cadena está el público, el consumidor final, que es un eslabón importantísimo para ejercer una presión y generar un círculo virtuoso que ayude a que todo este eslabón se ordene y se trabaje de una manera más responsable y más sustentable. Es una cultura la sustentabilidad también, donde el consumidor juega, que es también bien importante. Yo creo que sí, es una cultura, es parte de una cultura y también es parte de una evolución, de darnos cuenta que a veces no hemos hecho las cosas bien y los resultados saltan a la vista. En el caso de la pesca, es muy famoso un ejemplo en Canadá, en donde el bacalao, la pesquería, cuando hablo de pesquería estoy hablando de la parte de la extracción, pero también de la comercialización, la pesquería de bacalao se colapsó, la pesquería de bacalao se fue hasta la lona y eso trajo como consecuencia que comunidades enteras de pescadores se quedan sin trabajo, entonces una crisis económica muy fuerte, una crisis social muy fuerte y a Canadá le ha costado muchísimo trabajo, décadas de trabajo, recuperar esa pesquería. Entonces, la cultura de la sustentabilidad también ha venido en parte motivada por los fracasos, por los errores, pero realmente se puede hacer, se puede recuperar, se puede hacer mucho por recuperar una especie, un ecosistema y ahí es donde el público en general tiene mucho que ver. Ya está iniciándose las preguntas en nuestra sesión, pregunta John Garro, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de pesca sustentable? Pues es una pesca que se realiza de manera obviamente ordenada, legal y que cuida que no se sobreexplote una especie, la especie que se está pescando, que no se saque de más del mar y que el impacto de la actividad pesquera sea el mínimo posible en el ecosistema marino. Realmente la pesca, bueno, casi cualquier actividad humana que usa la naturaleza no puede ser totalmente inocua o inerte a la naturaleza, siempre hay un impacto, siempre hay una huella. De lo que se trata es que eso sea lo menor posible, que haya, porque hay formas alternativas de hacer las cosas. Entonces ese es otro componente importante. Y el tercer componente de la pesca sustentable tiene que ver con el manejo, que haya un orden, que haya un control, que haya una, pues que haya una serie de reglas que se cumplan para que esa actividad permanezca por el tiempo y que esa actividad cumpla con los objetivos que se decidan para esa pesquería o para ese cultivo. A veces los objetivos sociales son más importantes, generar trabajo, generar fuentes de trabajo, generar economía, generar divisas, a veces tienen que ver más objetivos de tipo biológico, a veces siempre es un balance. Y ese es uno de los retos de la administración y el manejo pesquero, que siempre ese equilibrio es complicado. Algunas personas o algunos intereses quieren más lo ambiental que lo económico y pues es la función de las autoridades balancear esto. Los invitamos a participar en este chat. Recordamos que nuestro experto, el doctor Luis Burrión, está hablando de la importancia y los beneficios, así como los logros de la sustentabilidad de la industria pesquera mexicana. Y tenemos varias preguntas, Luis. Nos pregunta César, ¿de qué manera impacta la pesca sustentable a los productores y a la sociedad en su conjunto? Pues, una pesca sustentable es una pesca, como he dicho, que permanece en el tiempo. Y yo cambiaría un poquito la pregunta. A un pescador lo que le interesa es seguir pescando. Sí, claro. Lo que le interesa es seguir pescando, seguir extrayendo del mar lo que está acostumbrado, lo que puede vender, lo que puede vender, lo que le compran. Y entonces, el impacto que tiene la pesca sustentable, pues es esa actividad económica femenina, es que ese trabajo continúe en el tiempo. Es como un trabajador en una fábrica, lo que le interesa al trabajador es que la fábrica siga produciendo y que lo sigan contratando y que le sigan pagando su sueldo. En el caso de los pescadores, es muy raro el pescador que tiene un sueldo, gana con base en lo que saca del mar, en lo que pesca. O un acobultor gana en base en lo que se active. Y pues lo que se trata es de que permanezca esa actividad a lo largo de los años. Que no le caiga, que esté más fuente estable o que incluso crezca. Entonces, a la sociedad en general, de qué manera le impacta, pues en la disponibilidad del pescado en las tiendas, en el consumo humano directo, sobre todo. Y también en el abastecimiento de materias primas, porque hay pesquerías, no donde se abastecen de industrias de transformación. Tengo entendido que México es un líder en lo que es América Latina en el tema de sustentabilidad, ¿verdad? Sí, realmente en los últimos, digamos, 10, 15 años México ha hecho un trabajo fuerte en sustentabilidad y esto se ha visto reflejado en que aproximadamente una cuarta parte de las pesquerías mexicanas, el volumen de las pesquerías está certificado como sustentable. Tenemos una producción pesquera y acuícola de más o menos 1.8 millones de toneladas y, pues, una cuarta parte de eso sería lo que está considerado como sustentable. Y esta evaluación se hizo siguiendo los más altos estándares de sustentabilidad y es una evaluación independiente. O sea, no es la misma industria que dice yo y las cosas, sino es una evaluación, un auditor externo que revisa el desempeño y que dice tú cumples con este estándar. Entonces, en términos de Latinoamérica en general, México está, pues, a la cabeza en términos de este volumen y tenemos 5 pesquerías que cumplieron con este estándar. Chile también ha hecho un trabajo fuerte, Argentina, son los países que más destacan en Latinoamérica en este tema. Bien. Y nos pregunta, doctor Liz, ¿qué es lo que ha hecho Comepesca para promover la pesca sustentable? Pues, Comepesca es una asociación civil, en primer lugar hay que aclarar esto, es una asociación civil formada por representantes del sector pesca y cultural. Básicamente productores, comercializadores, distribuidores, que formaron esta organización hace más de 14 años más o menos con el objetivo de promover el consumo. Esa es la motivación de Comepesca y a lo largo de los años en este trabajo de promoción se ha hecho mucho trabajo de comunicación, se han hecho campañas masivas de comunicación con una serie de, pues, de, digamos, de técnicas, metodologías, diferentes mensajes, diferentes, por ejemplo, anuncios, desde anuncios espectaculares, anuncios en los autobuses, y cada año se ha ido cambiando, se ha ido refinando la estrategia, y este año empezamos una campaña que se denomina Pesca con Futuro, que es el hashtag que tenemos aquí atrás, y esta campaña es exclusivamente sobre sustentabilidad. Comepesca hace otro tipo de campañas también en general para promover el consumo de pescados y mariscos, y lo que ha hecho se ve reflejado en los números, en las estadísticas oficiales, que muestran que hemos incrementado el porcentaje, digamos, el número de kilos por persona que se consumen, hasta llegar a casi 13 kilos, entonces estamos en 12.7, me parece. Consumo per capital. Per capital. 12.7 o 2.6 kilos por persona por año. Sí. Esto es un poquito más alto del porcentaje o de la tasa de consumo global, pero todavía estamos abajo de países como España o Japón, en donde se consumen a veces hasta 40, 50 kilos por persona por año. Hay muchos retos, pero no se está trabajando, ¿verdad? Nos pregunta Dani, ¿cómo ayudan las vedas a garantizar la sustentabilidad de la pesca? Bueno, esta es una muy buena pregunta porque estamos, la pesca y la agricultura está, digamos, usando recursos vivos, y como cualquier recurso vivo, como nos enseñan en la primaria, que los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren, pues para reproducirse necesitan estar vivos, si los matamos antes de que se reproduzcan, pues entonces no hay huevos, no hay larvas y no hay nuevas generaciones de pescados o de mariscos en general, las especies. Y las vedas lo que hacen es proteger esa etapa de reproducción, proteger de que no haya pesca o de que la pesca sea mínima, para que la mayor cantidad de organismos se reproduzcan, obviamente los que están en etapa de reproducción, y que entonces tengamos una siguiente generación de animales que hay que poder pescar en el futuro. Correcto. Nos pregunta también Fernanda Luis, ¿de qué manera la pesca sustentable impacta los precios para los consumidores? Sí, bueno, se me olvidó mencionar, perdón, en la pregunta pasada, que como el pesca lo que hace es difundir esa información. Y tiene que ver con esta pregunta, porque cuando hay una veda, generalmente el consumidor está muy acostumbrado a, si ya integró una especie en su menú, a que haya todo el año, quiere esa especie todo el año, con esas características y con ese tamaño y con ese precio, y esto no es posible, o sea, realmente cualquier cultivo, a menos de que ya metas cosas tecnológicas muy sofisticadas, siempre hay temporadas, siempre hay una variación en la disponibilidad y eso impacta en el precio. Entonces, cuando hay un producto que se escasea mucho, que hay poca disponibilidad de ese producto y la demanda sigue igual o se incrementa, lo que generalmente pasa es que el precio sube. Entonces, al subir el precio, algunas personas ya no lo pueden comprar y entonces baja la demanda y ya se estabiliza un poco la oferta y la demanda. De lo que se trata aquí es que Comen Pesca, al difundir información sobre las vedas y la disponibilidad de los recursos, porque no solamente es la veda la que impacta la disponibilidad del recurso o del producto, el consumidor tenga información de qué opciones, qué alternativas tiene. Porque no podemos comer el mismo tipo de pescado todos los mexicanos, porque no alcanza, y no podemos comer la misma cantidad todos los meses del año. Ahí está donde tú decías que el consumidor también debe tener una cultura sustentable, no pedir en la época de hereda una serie de consejos que pueden tener. Las tallas, porque puede ser que no esté en veda, pero no sea la talla legal. Hay especies en donde hay una talla mínima legal que se llama, y si está muy pequeña, pues uno probablemente es juvenil, uno probablemente le faltó crecer, y entonces al comerla, pues entonces estamos perjudicando el futuro de la especie. Bien, Fer pregunta en ese sentido, Luis, ¿existe alguna manera de saber si el pescado marisco que estoy consumiendo ha sido pescado de forma sustentable? Bueno, pues mira, este es un tema complicado, porque como decíamos, dos pescados, uno sustentable, el otro no, en el mercado, en la mano uno, y la otra mano, pues se ven iguales. En otra hay una etiqueta, generalmente el pescado fresco, el pescado congelado todavía nos hace falta tener esa información como consumidores. Entonces, sí la hay, y en México esto está desarrollándose rápidamente, pero todavía falta. La manera más común es a través de las etiquetas. Así como los productos tienen etiquetas que, digamos, que dicen la información nutrimental, la taxica de calcio, grasas, etcétera, también hay etiquetas que marcan la sustentabilidad, y estas etiquetas pronto estarán disponibles en México y ayudarán a que el consumidor tome decisiones más acertadas en ese sentido. También tiene mucho que ver con que el comprador, a pesar de que el producto no tenga una etiqueta, que el comprador, por ejemplo, el comprador de pescados y mariscos de una cadena comercial grande, tenga criterios de sustentabilidad en la compra. Y esto también ya está empezando a suceder. Grandes empresas que dicen, yo voy a tener solamente el producto sustentable para ofrecerle a mis consumidores, y que entonces el consumidor al llegar a mi tienda, esté seguro de que está comprando el producto sustentable. Pregunta Mariana, ¿cómo ha conseguido México alcanzar un volumen de pesca sustentable del 25% doblando la media mundial? ¿Cómo ha conseguido? Bueno, un aspecto importante es que las grandes pesquerías del país, en cuanto a volumen, las pesquerías industriales, son las que se han enganchado con este tema. Las certificaciones de sustentabilidad son voluntarias, no hay un requisito legal para obtenerlas, pero los clientes de esos productores ya les están pidiendo certificados de sustentabilidad. Entonces, se da una cadena, una cadena de, digamos, de influencia, en donde, a pesar de que no sea un requisito legal, si tu comprador te dice, si no tienes una certificación de sustentabilidad, me va a ser muy difícil mantener mi negocio contigo, pues entonces tú te mueves a buscarlo. Claro que estos certificados no son nada más cuestión de pagarlos, sino que hay que demostrar que las cosas se están haciendo bien, y para esto México ha hecho un trabajo fuerte en algunas pesquerías de control, de orden, porque hay retos diferentes dependiendo del tamaño de la pesquería, y esa es básicamente una parte de lo que ha hecho México, y la otra es que nosotros dependemos mucho del mercado de exportación, y esos criterios de sustentabilidad están mucho más presentes y más fuertes en mercados extranjeros. Una pregunta más, Adriana, dice, ¿colabora la industria pesquera mexicana con instituciones de otros países para compartir experiencias en cuanto a pesca sustentable? Pues sí, hay latinoamericana de pesca sustentable. Y donde México está liderando, me imagino. Pues México tiene mucho que aportar, y mucho que enseñar, también mucho que aprender, porque cada país es distinto. Así es. Los invitamos, ya casi estamos al final de nuestra sesión, aprovechemos a Luis Burillón. Y en la página de internet tenemos mucha información, un mapa con la localización de las zonas donde se pesca y se cultiva en un futuro, información sobre las especies, vedas, lugares donde comprar, qué comercializadores están generando esta oferta, y también información sobre chefs. Tenemos varios chefs de México que han dicho yo me... Pues me interesa muchísimo colaborar y que en mis restaurantes tengamos estas especies para que el consumidor pueda irlas a comer ahí. Escuelas de gastronomía que también con las que se está trabajando para darles esta información. Entonces, poco a poco se está convirtiendo esto en un movimiento, y obviamente invitar a todos a que nos ayuden a mejorar la información, que nos hagan preguntas, que nos sugieran cómo poder tener acceso a más personas. Porque, como decías al principio, esto es una cultura, y hay que desarrollar esa cultura de la pesca y la agricultura sustentable. Una pregunta más, ¿de qué manera repercute la sustentabilidad en la industria pesquera, en términos económicos? Pues, mira, más o menos hace como dos meses salió un estudio en donde mencionaba el potencial de crecimiento económico que tenía o que tiene la pesca, al corregir algunas cuestiones de manejo, y realmente es un número interesante. Incluso el Banco Mundial tiene un estudio a nivel global, en donde habla de los billones de dólares que se pierden al no aprovechar los recursos de manera sustentable. En México tenemos 1.8 millones de toneladas que se sacan cada año de productos del mar y de la agricultura, 300.000 familias de empleos directos, muy probablemente casi 10 veces más de empleos indirectos. Es una actividad que está creciendo rápidamente, sobre todo en la agricultura. Entonces, la sustentabilidad es parte inherente de que esto continúe. Si no cuidamos el patrimonio natural mexicano, pues entonces tendremos que importar pescado y marisco más caro, estar sujeto a cuestiones de restricciones ancelarias y todo este tema. Y pues, el chiste es que México siga desarrollándose en este sector, privilegiando el consumo nacional y privilegiando que comamos los pescados y mariscos mexicanos, que muchos de ellos ya están certificados como sustentables, otros no necesariamente porque no lo sean, sino porque todavía falta evaluar muchas pescades y los cultivos. ¿Toda la agricultura es sustentable por su esencia, su naturaleza? Pues, digamos que es una actividad que tiene más posibilidades o más facilidades de ser sustentable por el control que tienes tú sobre el sistema, sobre la manera de producir. La acuacultura rural yo diría que es muy probable que sea de las más sustentables porque es de muy baja escala, muy baja densidad, con alimentos muchas veces naturales, que se le dan a los pescados para que crezcan. Y sí hay ejemplos, incluso hay cultivos que están certificados también como sustentables, cultivos de pilapia, cultivos de camarón que están en este proceso. Entonces, con la acuacultura te digo es más fácil porque tienes que tener cuidado en la calidad del agua, la que entra y la que sale del cultivo, cuidado en los alimentos que le das a los animales y en el impacto que tiene la generación de sus alimentos, el impacto ecosistémico y el beneficio social en la acuacultura. Los certificados de buenas prácticas incluyen el componente social, el componente laboral, el componente de las relaciones con los vecinos, porque muchas veces las granjas de acuacultura también son rurales y alrededor de, por ejemplo, cultivos agrícolas o de ciudades o de pueblos. Entonces, qué tanto, por ejemplo, el cultivo está utilizando el agua y regresando esa agua para que se pueda utilizar o reutilizar para la agricultura o qué tanto está dando trabajo a las comunidades. La acuacultura tiene más, yo diría que más chance de ser sustentable y se aprezca por su naturaleza y sobre todo la acuacultura rural. Muy bien, algo más por destacar, ya estamos llegando al final. Les agradecemos a todos que hayan seguido nuestra transmisión en vivo y agradecemos a Luis por tu participación. ¿Algo, algún punto que quieras reafirmar, reafirmar por ahí? Bueno, generalmente estamos terminando la temporada donde más se consume pescado y marisco en México, en la temporada de cuaresma. Y hacer la invitación para que ese nivel de consumo que tuvimos durante la cuaresma lo mantengamos a lo largo del año, no tenemos por qué dejar de comer pescado por lo menos una o dos veces por semana y con esto favorecemos no solamente la salud, porque es un alimento muy bueno, alguien dice que es el alimento perfecto. Y también favorecemos la economía del país, muchas comunidades rurales, en zonas muy aisladas que dependen de este negocio. Y al hacer una compra informada y razonada y aprovechar productos sustentables, pues aprovechar, digamos que ayudamos al futuro del país. Pues fue un placer Luis, en las próximas semanas les anunciaremos la siguiente convocatoria de Facebook Live y el tema que trataremos. Si existe algún tema que les interese especialmente, no duden en hacernoslo llegar por mensaje. Recuerden que la grabación de esta emisión estará disponible en Facebook y podrá ser compartida. Muchas gracias a Luis, gracias Luis y a todos, buen día. Gracias, buen día.